Hola, soy Sandra Ruiz, Store y Talent Manager de Supermoments y me gustaría presentarte hoy tres implantaciones relevantes que no pueden faltar en tu negocio porque son artículos que se pueden adquirir en cualquier época del año, ocupan poco espacio en el punto de venda y son productos aptos tanto para el público infantil como el adulto. Estamos hablando de las botas de agua, los paraguas y los calcetines. Los paraguas son un producto de alta demanda durante cualquier época del año. ¿Quién no recuerda la típica tormenta de verano? Viene bien tenerlos a mano en el punto de venta. Sobre todo los días de lluvia recuerda trasladarlos a la zona más visible de la tienda. Las botas de agua tienen una demanda menor que la de los paraguas pero como regalo funcionan muy bien lo que las convierten en un artículo muy adecuado para aumentar la compra promedio. Y por último los calcetines se han convertido en un artículo de tendencia sobre todo entre el público adulto masculino. Atrás quedan los días en los que los calcetines sólo podían ser grises, azules o negros. Hoy en día se han convertido en una prenda talismán. Son capaces de conseguir que los looks giren en torno a ellos y entre el público infantil y femenino son siempre un éxito aportando ese punto de color y fantasía. Desde Supermoments Retail Lab esperamos que esta información te sea de utilidad y en tu área de cliente encontrarás más información acerca de estos tres productos que pronto se convertirán en un básico de tu punto de venta. Que tengas un super día.